Muy buenas y bienvenidos de nuevo a VICEA Racing. Hoy nos encontramos en el primer vídeo de montaje del kart. Hoy vamos a hablar del montaje de eje trasero y sus componentes. Pero antes os quiero hablar y hacer hincapié en el chasis. El chasis está compuesto de muchos tubos soldados, ya sea por robots o manualmente. Depende de la línea de trabajo de cada fabricante, pueden darle sus curmaturas y sus ángulos respectivos. Siempre para buscar un mejor resultado. Porque os sorprendería cómo modificando un pequeño ángulo, unos milímetros de tubo, puede influir mucho en el comportamiento del kart. Pero todos los chasis tienen que estar homologados por la CIA. Aquí podéis ver la chapita que indica el modelo y número de serie del kart, junto a su homologación. Aquí tenemos todos los materiales que componen el eje, aparte de toda su tornillería y sus prisioneros. Toda la sección del eje está compuesta por sus portacoginetes, que es la base donde sujeta el cojinete. Sus bujes traseros, donde acoplan las ruedas. El disco, portadisco, portacorona y el eje. El primer paso sería montar los rodamientos. Pero antes vamos a darle una limpieza a las torretas del chasis. Con la ayuda de un pincel UV de 40 o RAPID, le damos un poquito. Y rematamos con un poquito de brake cleaner. Pero antes de montarlos, limpiamos también los rodamientos. Tienen mierda. ¡Ah! Y suscríbete. Una vez limpios, vamos a introducirlos en las torretas del chasis, siempre y cuando ves, mirando, que no te equivoques, de posición. Y ahora los apretamos. Y como podéis ver, tenemos varias alturas, varios orificios donde variará la altura del eje. Estos son setups. Vamos a ponerlo en el medio, que será la posición estándar. Y con una llave hexagonal. Para poder continuar, vamos a montar rápidamente el sistema de frenos. Antes de montar el eje e introducirlo en los rodamientos, lo primero de todo es limpiar la pista de los rodamientos. Para ello, utilizaremos un milhojas de rodillo y un taladro. Le vamos dando vueltas para limpiar toda la pista. Una vez que ya tenemos las pistas de los rodamientos limpias, vamos a limpiar también el eje. Para ello, vamos a coger una lima fina y vamos a limpiar sus impurezas. Como podéis ver, aquí tenemos el tipo de eje. Cada fábrica tiene sus siglas y sus tipos de eje. Aquí tenéis una tabla donde podéis ver cómo tonicar tiene diferentes ejes y sus características, dependiendo de más blando a más duro. Una vez que ya hemos limado las rebabas de los prisioneros del eje, vamos a limpiarlos con un poquito de UVD. Y así, tenernos un poquito lubricados. Muy bien, una vez así, ya podemos introducirlo. Pero hay que tener cuidado con su sentido, respetando la chaveta del portadisco que estaba en el lado izquierdo. Lo introducimos por el lado derecho. De un rodamiento al otro. Viendo que entra suave, lo volvemos a sacar. Introducimos el tercer rodamiento. Pero lo dejaríamos suelto para poder jugar con el eje y tener holgura. Vamos a introducir el disco. Yo lo tengo aflojado completamente de los tres tornillos que sujetan el disco al portadisco. Para que quede todo con más holgura y entre más filo. Y lo introduciríamos. Pero eso sí, sin olvidarnos de la chaveta. A continuación, vamos a apretar el eje. Pero antes, hay que centrarlo. Y a medir el lateral y el otro del eje. Desde la torreta o desde el chasis. Da igual el punto de referencia, siempre y cuando midamos este lado y el otro desde el mismo punto. 20,7. Ahora vamos a controlar el otro lado. Y aquí hace 19,3. Pues entonces moveríamos un poquito. Y volveríamos a medir. 20,2. En el otro lado ya tenemos 20,1. Entonces ya estaría centrado. Con el eje ya centrado, cogeríamos los prisioneros y apretaríamos el eje. Para apretar el eje, usamos los pites fijadores de tornillos para los prisioneros. Se puede ser líquido o como yo, que no tengo rollo pegamento de los chiquillos. Después de apretar el primero, volveríamos a medir para ver si se nos ha movido correcto. Sigue a 20,1. Ya con el eje apretado, apretaríamos el disco de freno y lo centraríamos. Pero hemos cometido un error. Y es que ya con el eje apretado nos hemos olvidado las gomas de la polea. Así tendríamos que volver a desmontar el eje e introducirlas. Por eso es importante ponerlas. Vamos a introducirlas. Con la 5 y la 10 apretaríamos los tornillos del disco. Con la 3 centraríamos el disco a la pinza. ¿Veis? Que entra en los dos lados. Y con la Allen del 6, el tornillo del disco. Ahora colocaríamos el soporte del cubre caderas. En la parte superior del forzacoginete de la torreta derecha del lado del motor. En este lado introducimos un tornillo más largo que cuando montemos el asiento descubriréis por qué. A continuación, colocaremos la chaveza y el portacolona. Pero no lo apretamos porque toca, hay que alinearlo. Para eso, cuando coloquemos el motor. Lo mismo haríamos con los bujes. Pero es muy importante limpiarle las superficies tanto del interior del eje como el interior de los bujes. Una vez hecho esto, los introduciríamos con su chaveta. Ahora, evitad que se los muevan. Ahora, antes de apretarlo, dependiendo del ancho de vía que queramos darle, sabiendo que el máximo permitido es de 140 centímetros de batalla, yo pondría la medida estándar, que es desde la torreta hasta el exterior donde apoya la llanta, 23. Apoyando desde AC, 23,1. Lo dejaría así. Entonces, con la 6 de Allen, apretamos y nos iríamos al otro lado. 23,2. Nuestros toquecitos suaves y volvemos a medir. Lo normal es usar una maza de nylon. 23,1. Perfecto. Apretamos. Y sobre todo, si queréis conocer y saber la avería típica de un eje, darle a este vídeo. Ahora, si quisiéramos controlar el ancho de vía trasero, para saber si estamos dentro del reglamento de los 140 centímetros, cogeríamos las ruedas traseras y mediríamos desde el exterior de la llanta, hasta el otro extremo. ¿Veis? Y como veis, yo aquí ya veo que estoy a 140,1. Me tocaría estrechar un milímetro por cada lado o incluso dos por seguridad. Esto sería el método rápido, pero no es más eficaz. Lo suyo sería, con una barra rectificada o una regla, en un extremo de la otra rueda, con un compañero, claro, porque solo es muy difícil, introducir el metro por dentro y por el interior del eje, apoyarlo hasta el exterior y mirar desde aquí con más precisión. Y así tendríamos terminado nuestro eje del car. Pero, si has visto el vídeo anterior, sabrás que no he puesto una pieza en el chasis. Si sabes cuál es, por favor, déjamelo en el comentario. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de suscribirte. No te pierdas el próximo.